Hola, buenos días chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, os voy a proponer un maquillaje para salir por la noche para ir de fiesta y cómo me he maquillado yo. Veamos, cara lavada, base de maquillaje bueno, lo que es la crema, mis tratamientos diarios un poco de masaje. Primero voy a ponerme una base de maquillaje, yo utilizo la de Shiseido, ¿vale? pero es un tono un poquito beige es tal y como os la muestro aquí en la mano después voy a utilizar una paleta que me regaló mi hermana en tonos nudez y voy a decir cómo voy a aplicarlo. Primero, en lo que es la parte de la cuenca del ojo, lo marco de esta manera no os lo grabo en tutorial de maquillaje de cámara porque no me sale igual, así que con un pincelito plano una cosa, yo no me pongo prebase, lo que utilizo es por ejemplo la base rosa o una base mate o polvos sueltos que me hagan de prebase para que me aguante más tiempo. Así que le doy en el centro también, esparzo lo que es todo lo que es difumino bien el color inicial. Ahora queda la forma de V que la trato con un tono un poquito más marrón chocolate este que os estoy indicando aquí me gusta mucho cómo queda pero eso sí, siempre y cuando sea muy difuminado del lateral hacia el centro que levante un poco, que pase por encima un poco para que no nos onda el ojo vale, que pase un poquito por encima lo difumino bien, siempre yendo hacia arriba hacia lo que es la parte de bajo ceja ¿veis? forma de V muy difuminado prácticamente que se una el uno con el otro ya digo, esto es para solamente para maquillaje de fiesta suele ponerme un poquito de iluminador en un tono un poquito más claro que es así un color melocotón tiene un poquito de brillo pero muy, muy, muy poquitín ¿vale? en lo que es la zona de la bajo ceja como podéis ver el ojo queda sumamente muy bonito queda iluminado y no queda hundido este sería el efecto ¿vale? además una vez que me he puesto la máscara de pestañas y todo ¿veis? yo utilizo siempre la de Deli Plus me encanta pero siempre pongo una prebase que es la de Lancome pero yo utilizo esta que os estoy enseñando de Deli Plus me gusta muchísimo el efecto que hace si queréis otro tipo de efecto un bobillo una cosa como voy a salir cojo y corto 4 o 5 pestañas ¿vale? ¿qué hace? pues que las pongo en el extremo saliente del ojo para dar un poco de alargamiento porque es que no me gusta el eyeliner no me agrada para nada entonces en puesto de poner eyeliner lo que hago es que pongo con unas pinzas 4 pestañas postizas y el efecto me gusta un montón como queda es como si sombreara un pelín el ojo pero no tan dramático en la parte de abajo con sombra marrón ojo que lo hago con sombra marrón delineo un poquito el extremo me toca el turno de darle un poco de brillo a veces me atrevo si tengo un labial brilloso en lo que es el lagrimal del ojo darle un punto de luz si muchas veces lo hago con el mismo labial si tengo un labial con brillo fijaros la separación que hace la pestaña postiza como abre el ojo bueno con un colorete de color rosa porque una cosa no me pongo polvos pero si que con un colorete de color perdona un labial de color rosa que hago pues con la misma mofeta que me he aplicado la base de maquillaje le voy a dar un toque sonrosado a mis mejillas vale lo fijo un poquito más con lo que es la misma mofeta para que pase desapercibido y ahora si que me voy a atrever con el rojo para que un rojo se vea así intenso yo me maquillo los labios con un lápiz rojo se acabó mate que me quede mate para que quede un poco más que no se me resequen a veces le doy un poquito con crema de cacao y se acabó esto es un maquillaje para salir de noche claro naturalmente ahora me toca arreglarme estos pelos de loca que me he puesto pero eso será que os haga el tutorial para otro momento porque me acabo de lavar la cabeza y así es como se me ve chicas chicos espero que os haya gustado mi idea de un maquillaje de noche gracias me voy a arreglar el pelo chau 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 Gracias.